El Consejo Nacional Electoral y organizaciones políticas resuelven que las elecciones presidenciales y legislativa 2023 son extraordinarias y no incluye la paridad de género para el binomio presidencial, pero se aplicará el 30% de paridad en las listas para asambleístas. Veamos. El Consejo Nacional Electoral resolvió solicitar a la Corte Constitucional que permita llevar a cabo las elecciones presidenciales y de asambleístas con la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní en una misma fecha, es decir, el 20 de agosto de 2023. Hasta ahora, el órgano electoral había contemplado el domingo 23 de julio para efectuar la consulta popular y un mes después las votaciones por el Jefe de Estado. Nosotros queremos hacer una sola convocatoria, ese es el objetivo, por eso fue a primera hora que el Pleno se reunió a las 8 de la mañana para encargarle a la señora presidenta que haga inmediatamente las gestiones, los acercamientos ante la Corte Constitucional para pedirle este tema de que la consulta de Yasuní se realice en el mismo proceso. El CNE sostiene que no se cumplirían los tiempos establecidos para realizar ambas votaciones. La consulta de Gustavo se vota en consideración de que este proceso, al ser extraordinario, no aplica la consideración del 50% para cabezas de lista pluripersonales, ¿verdad?, y tampoco aplica el 50% en binomio presidencial. Esa sería la votación. La consulta popular sobre Yasuní se realizará en el mismo proceso electoral de elecciones presidenciales y legislativas 2023, una vez que la Corte Constitucional respondió la consulta realizada por el CNE según Diana Atamain. Vamos a ver. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la solicitud del Consejo Nacional Electoral en extender los plazos de ejecución de la sentencia para llevar adelante la consulta a Yasuní y manifiesta lo siguiente. Así los, artículo 16, así los plazos correrán desde el 9 de junio de 2023. Aquello implica que a partir del 9 de junio de 2023 se deberá contar el plazo de 15 días para que el Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular, la cual debe realizarse en el plazo de 60 días. Con ello, el sufragio de las dos elecciones se podrán llevar a cabo en la misma fecha. Esto ya es un pronunciamiento de la Corte y nosotros haremos la convocatoria para la consulta popular de Yasuní cuando toque y corresponda hacerlo para cumplir con los 60 días que nos da un nuevo plazo la Corte Constitucional. En otras palabras, aquí se aprovecha todo y todo queda listo. Pero hay algo que sí preocupa de manera particular. Es que los candidatos alcancen a hacer campaña. La fuerza mediática, los medios de comunicación tradicionales están posesionando nombres, mientras que la fuerza mediática de los medios de comunicación alternativo también tenemos un nombre. Y ese nombre es RC5. Esperemos que así sea y que el Ecuador entienda que la derecha nunca nos dio dignidad, jamás nos entregó dignidad.